Hola de nuevo familia, soy Sergio Durán, responsable del taller de ProBike y en el vídeo de hoy queremos enseñaros cómo se vive una carrera por etapas. Justamente estamos en Igualada, en la Volcat, y vamos a disfrutar la segunda etapa, así que vamos al lío. ¡Gracias por ver el video! Pues nada, primer avituallamiento, mira, con las boqueras. Yo estoy yendo a gas, no sé si sabéis lo que es tragar sangre, esa sensación cuando estás petado que no puedes, tragas y sabe a sangre. Los que le ha pasado saben de lo que hablo. Pues así estamos, así que seguimos para adelante. ¡Vamos a darle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!